Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres me ha rodeado mi destino que hay algunas que conmigo han sido crueles otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento en que tu madre a luz me diera y me arrullara cariños entre sus brazos son las mujeres para mi la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer y yo me declaro dócilmente dominado como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado es una mujer que al lembrar de los misterios jamás se sabe cuál será su trayectoria tiene la gracia de mandarnos al infierno pero si quieren con amor nos dan la gloria yo soy feliz con solo verlas de sarquita puesto las dientes de mi madre medicina cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se siente superior a la mujer yo me declaro dócilmente dominado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado